Estaba haciendo un número en este momento, pero no, por suerte todavía no tenemos la cámara acá. Vamos a presentar el momento de Independiente de Avellaneda y ya tenemos a uno de los relatores, uno que sigue la campaña permanentemente de Independiente en Radio Gama, que fuera nuestra casa durante un tiempo también, AM1490. Martín Roldán, ¿cómo te va Martín? Muy buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, un saludo para todos. Gracias, igualmente, igualmente. Bien, viviendo estas horas en cuanto a Independiente, de expectativa por la contratación del nuevo técnico de Independiente, que podría ser, aparentemente, Mauricio Peregrino. Sí, a ver, Peregrino era el último de los entrenadores de los que había elegido la comisión directiva. La comisión directiva fue elegida por los socios, esta particularmente por una gran cantidad de socios en su porcentaje, y le dio la responsabilidad de que tome decisiones. Una de esas decisiones de la falta de un entrenador es elegir a otro. Y en esa elección, primero tuvo alguna selección, algunos no quisieron, no lo pudieron, y el último de esos que quedaban, no digo el último porque queda feo, pero de los que estaban en esa lista, finalmente Peregrino era de los que se había mencionado. Por suerte, para mí, los nombres que venían detrás de Peregrino eran más que preocupantes, ¿no? Algunos con, no es crédito, pero sí con algún fundamento, por lo menos para sentarse a charlar. En otros casos, absolutas y meras operaciones mediáticas, de hecho han pasado cosas realmente sorprendentes, bueno, sorprendentes, nosotros no nos sorprendemos, pero de inventar reuniones, citar personas, donde lo más sencillo era llamar y preguntar qué pasaba, y lo que pasaba era absolutamente nada, bueno, para mí primó la cordura y está bien que sea, Peregrino, entrenador. Perfecto. Hoy hubo una reunión cerca de las 4 de la tarde, ¿verdad?, con Mauricio. Aparentemente comenzaron a arreglar la situación económica, mañana tendría que rescindir Peregrino en La Plata con estudiantes, y luego ya concretaría su contrato con Independiente. ¿Sabés algo más que esto que estamos anunciando? No, Daniel, esto, la verdad que los dirigentes de Independiente, debido a la gran fuga de información durante tanto tiempo, están más herméticos que nunca, en ese hermetismo, en ese hermetismo lo que nosotros pudimos estimular, por lo menos, sí, y esto temprano en la semana, era descartar nombres que circulaban en los medios, particularmente de Peregrino, no había captado nunca, porque nunca se fue de la consideración, si no era la primera elección, pero volviendo al tema, sabía que la reunión de hoy tenía que ver con temas estrictamente deportivos. Hoy no se iban a poner de acuerdo en los números, porque el representante no estuvo en la reunión, el representante de Mauricio Pellegrino. Así que hoy se habló de temas deportivos, no puedo dar detalles porque sinceramente no lo sé, pero lo económico no va a ser una traba, ya desde un inicio, por lo que sabíamos, y bueno, si no ocurre nada raro, porque hasta que no firme todo, hemos aprendido un poco, Mauricio Pellegrino va a ser el nuevo entrenador Independiente. Martín, ¿cómo andás? Buenas noches, Juan Cruz te saluda. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, gracias Martín. Yo te quería consultar en cuanto al tema Matías Pizano y el equipo de Santos Laguna. ¿Qué información podés brindarnos al respecto en cuanto a la posible salida del equipo? No, la verdad es que no tengo mayores detalles, me enteré por algunos otros colegas amigos que hay una sana y firme intención de Santos Laguna mexicano de llevarse a Matías Pizano. No sé cuál es el pensamiento de los dirigentes, la verdad es que no te puedo dar mayores detalles porque desconozco esa información. Bien, ¿y en cuanto al pedido del artículo 225 por Mancuello para este fin de semana? Es una información a chequear, por lo que tengo entendido no sé si va a jugar Mancuello. Bien, yo le preguntaba por qué, por lo que había leído, habían decidido que no juegue, por lo cual no iban a pedir este artículo. Todavía, entonces ya está pedido, hoy Verón en la conferencia de prensa dijo que lo espera hasta último momento, si está en condiciones físicas va a jugar. Sí, claro, porque es por una cuestión física más que la autorización del artículo. Además no se podía pedir por Méndez, no se puede cambiar el jugador. No se puede, no se puede cambiar el jugador. El tema es físico, hay que ver si está para jugar. Martín, la FIFA, la AFA están involucradas en serios problemas, además de otras confederaciones. ¿Qué temita, Daniel? Como el Comebol, con CACAF, etc. ¿Qué opinás al respecto? Y sobre todo que la mayoría de los participantes, bueno, los que nos tocan más de cerca a los argentinos, son precisamente de esta nacionalidad, ¿no? La verdad es que hay que saber para hablar al respecto. A nosotros, como espectadores, nunca nos cerró que dirigentes de esa talla puedan pasar de ser dirigentes de fútbol y todos pasar a ser multimillonarios. A ver, cada uno trabaja de lo que puede y construye su riqueza de acuerdo a lo que trabaja. Bueno, en este caso, con los dirigentes del fútbol, la verdad es que vos sabés una pilada mucho más que yo, ¿no? Y desde que estalló esto, yo tenía pendiente hablar contigo porque considero que vos sos uno de los tipos que más conoces el mundo. Pero vuelvo, todo tiene un final, todo termina. En algún momento, todo cambia en el mundo, digo, todo cambia. Cambió la forma de dirigir, cambian un montón de cuestiones y bueno, esto no iba a ser para toda la vida. A ver, el príncipe, el árabe, ¿pensó alguna vez que estaba a punto, más allá de la situación que tenía, de que tenía alguna seria chance de ser presidente de la FIFA? Bueno, ahora muy probablemente lo sea. Mirá hasta qué punto te sorprende y cambia todo. Desde tener casi una candidatura testimonial, va a pasar a dirigir quizás la empresa más importante del planeta Tierra, ¿no? Lo otro es toda investigación judicial. A mí me ha servido algunas cuestiones periodísticas que veo hoy, condenando y con razón a Bursaco, de tipos que fueron socios hasta hace cinco años, hablando como si fueran los villanos de... de... lo más crápula del mundo de los negocios relacionados con el fútbol y cuando explican cómo es el negocio de torneo. Y la verdad es que, obviamente, yo no sé quién para... Primero, menos lo estoy haciendo. Y segundo, es que no estoy defendiendo torneo, porque está clara mi posición cuál es. Pero hay algunos que laburaron hasta hace cinco años ahí. O lo peor, otros fueron socios. Por eso, me parece que esto es un negocio y cuando las discusiones son por plata y encima se mezcla corrupción, lo mejor es que actúe la justicia y que hablen los que saben, ¿no? Exacto, perfecto. Muy buena definición. ¿Cómo se está preparando tu grupo de trabajo para este partido? Que es importante en relación al futuro de la tabla de posiciones, porque Rosario Central tiene una de las posiciones de privilegio, ¿verdad? Y hay que viajar a Rosario, precisamente. La verdad, Daniel, con bastante dificultad en la charro de Rosario Central. Es una cancha más difícil que el New West para trabajar. Ya sabemos que no hay más que una cabina. La cabina, obviamente, será para la transmisión oficial del Club Atlético Independiente. Tenés cuidado que no te corten la línea, ¿no? Bueno, ahí ya nos pasó y ahora estamos con dificultades para encontrar líneas, ¿eh? Porque es un estadio complicado, difícil. Hermoso, ¿eh? Porque cada vez que tuvimos la posibilidad de ir, Daniel, vos también has ido conmigo, a compartir tu transmisión y es un estadio mundialista, de verdad. Muy chiquito. La tele parece mucho más grande de lo que verdaderamente es. Porque no es tan grande el estadio. Lo que sucede es que, bueno, algunas dirigencias de fútbol tienen que aprender de otras dirigencias que son dirigentes y no son hinchas, ¿no? Cuando uno se entera que la gente de prensa dice que no... Para arreglar periodistas en un partido como este, no me quiero imaginar cuando jugó la selección argentina contra Brasil ahí, ¿no? Como habrán hecho. Por ejemplo, todas las transmisiones partidarias, salvo una, vamos a ir a trabajar a pupitres al aire libre. Bueno, esperemos tener la contención necesaria para poder trabajar tranquilos y por lo menos volver al auto y volver a la ruta, no mínimamente. ¿A qué hora empieza la transmisión en la M1490? El próximo domingo estamos empezando a las 2 de la tarde, a ni en una hora antes, desde Rosario, con todo el equipo completo de Rojo de Pasión, en el último partido, previo al receso, por el comienzo de la Copa América, que se va a disputar en la... en el país hermano chilea. Ahí paran, ¿verdad? No van a hacer la Copa, hay que esperar hasta julio para volvernos a escuchar. Sí, obviamente paramos, sí seguimos con Sintas Independientes, por el Comedios, por el M1290, con el programa, que por suerte nos va muy bien, pero con la transmisión, esperamos al regreso, con la Copa Argentina, sí que vamos a estar ya transmitiendo la Copa Argentina en esta fase, y también con el campeón de la Copa Argentina. ¿Por qué crees que Independiente tiene que ir a jugar tan lejos siempre en Copa Argentina y Racing juega en Lanús, por ejemplo? Mirá, es una incógnita. Yo creo que Independiente en otra fase le ha tocado arrancar temprano jugando cerca como le pasó para jugar con Pedrano en la cancha de Banfield. No sé, es un poco ilógico. Sí que la Copa Argentina es un torneo federal, lo tengo claro, que para las provincias es una linda experiencia y demás, pero cada vez que se va avanzando en las etapas lo deportivo empieza a primar, y si Independiente juega más cerca de donde está fundado, él tiene más chances de estar acompañado, hoy que los visitantes no pueden ir a la cancha. Fue por un pedido del presidente Víctor Blanco, Dani, que Racing jugó aquí porque tenía los viajes de Copa Libertadores, el fin de semana viajó a Mar del Plata, entonces fue una cuestión de viaje, fue un pedido del presidente que obviamente se lo concedieron. Sí, todo lo que pide Blanco se lo dan, no solamente esto, todos, los árbitros, todo, pero bueno, está bien. Julián, vos charlaste recién con un dirigente independiente, con un directivo, ¿qué te dijo? Sí, charlé con un dirigente independiente, me dijo que por el momento no van a brindar mucha información, lo que decía recién Martín, que están cerrados herméticamente, porque... Hay bronca, hay bronca, hay bronca porque se filtró lo de Pelerino, Daniel, hay bronca, hay bronca porque se filtró lo de Pelerino, porque, porque ellos se habían quedado en algo, ¿eh? Pero bueno, nada, no sé yo, el periodismo no existe de hoy, no existe cuánto hacen. Bueno, y justamente el dirigente este me dijo que no van a, por el momento, a dar declaraciones, o no tienen mucho entusiasmo de salir a hablar, porque quieren hacerlo cuando esté todo definido y todo cerrado, ¿no? Un poco de lo que hablabas vos recién Martín. Sí, sí, nosotros hablamos con Damián y el otro día en la previa de Rojos de Pasión, y la verdad que dijo lo cierto, ¿no? El entrenador no sale de Pici al medio pelegrino, bueno, finalmente, muy probablemente sea Pelerin. ¿Y vos qué pensás con respecto a algo posible? Un entrenador... Las grandes ventas de estudiantes fueron bajo el esquema de conducción. ¿O el tercero era Peregrino? El segundo, sí. El segundo. Digo, es un entrenador, ¿el entrenador qué fue? El entrenador de Barri, con todo el amor del mundo, que no tenía una sola experiencia como entrenador, donde yo no discuto la oportunidad que se le pudo, son todos malos. Justamente en el programa que citaste 100% Independiente, se trató el tema, para mí muy bien, muy profundamente, y además pienso parecido, de los recuerdos, de la remembranza de Independiente, que son permanentes, todos los días pasó algo, cumplió tal año tal, y para el cual se ganó un partido en 1978, o cuando fuere. Me parece que eso hace que Independiente vivan el pasado, conceptos similares a los partidos, a ver por ustedes, o el Marte mejor dicho, y que no se mire hacia adelante, esa es la verdad de la milanesa, me parece que ese es el concepto que hay que modificar, y me parece que al club, y consecuentemente al equipo, que más, entre comillas, daño le ha hecho el avance de la tecnología, tanto Twitter como Facebook es Independiente, porque en los otros clubes, que yo veo a través de mi afiliación, para leer, con distintas cuernas, por lo menos de los grandes, no hay una guerra entre un par y otro par, o entre un medio partidario y otro medio partidario, estas cosas pasan en Independiente solamente, o casi solamente, por lo menos en los otros grandes, no se producen con tanta frecuencia. Sí, no sé si hay semejantes ratas en otros clubes también, como hoy en este, ¿no? Pero, a donde voy es, vamos, llamamos el plano futbolístico del entrenador, y que estábamos hablando, yo pensaba, analizaba, Boca dejó, River dejó a Boca, fuera de la copa, jugando como jugó Boca toda la vida, y no como jugó River, por ejemplo, y nadie se puso con el lado, y lo dejó fuera, en las últimas dos competiciones internacionales, Basile, tiene que ver con, como cuando fue entrenador, tenía que ver con la historia de Boca, tenía que ver con la historia de Boca, bueno, no, y sin embargo, salió campeón, ganó un montón de cosas, en Rusia lo mismo, digo, todos los clubes van, van, a ver, van girando hacia, hacia el lugar donde se puede conseguir el éxito, no se aferran a lo fundacional, y acá da la sensación, que yo escucho, que venga Trocero, y le pegan los peños de vestuario de los jugadores, para que, para que entiendan que esto es independiente, como si eso asegura, asegura ganar un partido, sin saber cómo le va, por ejemplo, como entrenador, o el caso de Trocero, lo mismo, que son tipos, acá está el amor, y el arraigo que tienen con la camiseta, pero, pero me parece que va cambiando, todos los clubes van cambiando, van evolucionando de una u otra manera, y los únicos que nos amamos lo que pasó, y a buscar el éxito en lo que pasó, somos nosotros, y cito el caso de Gallego, por ejemplo, cito el caso de Gallego, que se lo pidió para repasar a Cristian Díaz, porque no había comparación de entrenador entre uno y otro, y yo lo acompañé, por ejemplo, a ese pedido, pero, pero hay que aprender de los errores, y a Gallego le fue bien hace 14 años, 13 años, y después le fue bien en el 2010, y creíamos que no iba a vivir bien de nuevo, y nos fue mal, y cada experiencia que se repite, de entrenadores que volvieron, Berendizzi, todas en distintos contextos, no nos fue bien, entonces, ¿por qué no empezar a construir otro lado? Porque vos pensás que si Pelegrino gana algo, alguno se va a fijar, en estas cuestiones, en estas dignidades, no, la gente está, a ver, uno cuando habla con el hincha, y esto también a veces los comunicadores, no se pueden alejar de lo que piensa, también te dicen que quieren ganar algo, algo, independiente, no sale campeón de este campeonato local, hace 13 años, como la mayoría de esos años, con dos torneos, ¿verdad? Recién ahora se juega un torneo largo, o sea que, serían 24, por lo menos 25 campeonatos, por eso, por eso mismo, entonces, yo no digo que lo gane a cualquier precio, porque tampoco está trayendo independiente, un entrenador de un torneo federal, tiene un entrenador que tiene esos matices, que a uno le gustan más o menos, pero lo que no podemos dejar de decir, que está preparado, y después, que es jugarlo por lo que hace, ni más ni menos, uno cómo va a decir que va a trabajar bien, si después lo que ve en la cancha es un desastre, hay que decir lo que se ve, el preconcepto nos mata, la bandera esa que estuvo ahí, sugestiva, sospechosa, obra de algunos hinchas que tienen dana de manifesto, que no les gusta pelerino, está bien, está bien que tengan la posibilidad de elegir, está mal que vayan y le peguen una puña, porque piensan diferente, ahora, de verdad, crean que un entrenador, vuelvo a citar el tema de Lucas Pusineri, que mucha gente se subió a ese caballo, Pusineri, sin tener experiencia, tenga la primera con tu club, Daniel, vos vas a hacer una casa, vas a agarrar un arquitecto, que ya hizo un par, o vas a ir a la facultad de arquitectura, al día de la jura, y cuando estén juzgando, y cuando se reciban los pibes, vas a hacer uno para que te haga la casa. Hay que nombrar un arquitecto con conocimiento, obviamente. Bueno, esto es lo mismo, para mí es una cuestión... Para mí es importante el preparador físico que traiga, que seguramente será Macalla. Bueno, vos lo conocés al preparador físico, por supuesto, y trae un estudiante de campo español, uno de los estudiantes es Carlos Compañucci, entrenadores, muy ganadores, ¿no? Ambos. Exactamente, y además, que traiga un español, como el durante de campo, al que los jugadores estudiantes no bancaban, porque los hacía trabajar mucho, y bueno, lo lamento, se tiene que trabajar, la excusa que dio Verón el otro día, ¿no? en la radio, porque no trabajan doble turno, es porque Independiente no tiene las instalaciones adecuadas. Mentira, viejo, mentira, porque van a ir a un pendor, ¿verdad? Y traburan a la mañana y a la tarde, o pueden ir a otro lado, ¿no? Esa no es excusa, la excusa es la vaguedad de los jugadores, viejo, ¿no? Aquí no cabe duda, y es uno de los principales motivos por los cuales Independiente no gana torneo, ¿no? Daniel. Que no se trabaja con ciencia en la preparación física. Yo te voy a decir una cosa más, hay un entrenador que estuvo en la lista, no, no, no porque los dirigentes nunca dudaron en que no lo querían, no lo quisieron nunca, pero que sí se nombraba y algunos hinchas pedían. Multicampeón con Independiente. ¿Sabes lo que te decían? Que los entrenamientos no llegaban a durar por 50. Entonces, cuando vos te enterás de esas cosas, y la gente va del sentimiento, porque, porque sabe lo que es el club, un verso total, total, como si eso le diera algún emérito para dirigir, la verdad es que asombra. Y alguna vez coincidimos, ¿no? Daniel, vos también, que vos no estabas muy de acuerdo con que los entrenadores sean del famoso riñón del club, porque nunca lo fue bien Independiente con eso. Exactamente. Bueno, Martín, perfecto, entonces, el domingo comienza la transmisión, lo dijiste. Te escucho mal, Daniel, a las 14 comienza la transmisión. ¿A las 14? A las 16. A las 16, perdón. A las 3, no, no, si empieza a las 3. A las 14, una hora antes del partido. A las 14, sí, la grapa la puede dejar a un lado. Bueno, te mandamos un abrazo, Martín, muchísimas gracias. ¿Se cortó? Bueno, le mandamos un abrazo, eh. Me lo salió.